En México ya no va a haber más pobres. ¿Y saben cómo le vamos a hacer? Acabando con la pobreza. No, hombre, unos genios. Dar discursos sobre pobreza es muy fácil. Lo difícil es apoyar a quien no tiene lo suficiente. Como lo hicimos en Cedesol, donde salieron de la pobreza extrema dos millones de mexicanos. Ellos hablan de los problemas, pero no saben cómo resolverlos. ¿Qué prefieres, gritos y discursos o experiencia y soluciones reales para tu familia? Gracias.